Música Cuando yo tenía 18 años Me imaginaba Que iba a ser un jugador De fútbol, soccer profesional En mi país En decir verdad Estuve cerca Estuve bastante cerca Estuve Tuve la oportunidad De practicar con dos equipos Profesionales En el segundo equipo Esperando La oportunidad de ser llamado Tuve un llamamiento A selección nacional juvenil Un llamamiento A selección nacional departamental Jugué varios torneos Salí campeón En una salí campeón goleador O sea Yo pensaba que tenía Tenía lo que se necesitaba Para ser profesional En el soccer Por qué vine a este país Hay muchas situaciones Tanto Tanto políticas Como familiares Ok Políticas por Relativos Envueltos en Problemas políticos De mi país Por motivo familiar La madre de mis hijos En ese tiempo Ya estaba aquí Mi hija había nacido Yo no la conocía Yo me había quedado En Guatemala Solo con Nuestro primer hijo Ella decidió Mandarme a llamar Para que Nos juntáramos Y fuéramos una familia Y Esa fue la idea básica De venir a este país Ser una familia unida Como Se había soñado Desde un principio Estar juntos Lo que hago En un día regular Es Parte de caminar Sentarme Sobarme el pie Si no tengo Que visitar al doctor O Ir a A una cita Tengo daños En los Nervios Y ligamentos Y Atrofia muscular Causa de un accidente Que es una persona Sin hogar Creo que prácticamente La pregunta Lo explica todo A homeless person Es una persona Sin hogar Un lugar donde Donde pueda estar Con los suyos Compartir cada momento Cada experiencia Y luchar Por mantenerlo unido Esa persona Que no tiene eso Es una persona homeless Llevo Cuanto tiempo He estado Homeless Alrededor de cinco meses Cinco meses Y días Es como Es como Estar solitario Eso es lo que Es prácticamente No tener No tener Un hogar Donde comer Donde sentarse Donde sentirse bien Donde Convalescer Si estás enfermo Eso es lo que Se siente No tener No tener Un hogar La verdad No No hay Lugar donde estar No hay un lugar A donde ir Muchas veces Estás prácticamente Donde tienes Que ir No Tienes un lugar Donde despiertas Y dices Estoy en casa O sea No No hay ninguna Meta en específica Siendo homeless Despertar Y decir Voy aquí Voy allá Cuando tengo que Que resolver Algún problema En el día Pues es lo que hago Y después La verdad No No encuentro Más Más por hacer No tengo el espacio No tengo el 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 lugar Para poder Hacer las cosas Que necesito hacer Hasta aquí Oigo lo que estoy Hablando Nunca pensé Que mi vida Cambiara A como ha cambiado Ahora Son Son cosas Del destino Uno no puede Imaginarse Lo malo O Tal vez Las pruebas Que Dios Le pone a uno En el camino Más bien La tomo Como una prueba De Dios Simplemente Tener fe Y seguir luchando Ya Lo malo Dejarlo atrás Y Seguir buscando Lo bueno Ya A veces Uno se prepara Con la mentalidad De De hacer bien Las cosas De tratar De hacer Lo mejor Que se puede Y muchas veces En momentos Así Piensa uno De que No todo eso Valió la pena Pero sí A la larga Vale la pena El esfuerzo Vale la pena En diez años Cómo me veo A mí mismo Espero en Dios Salir de De todos Estos problemas A cuidar De los míos De De mi papá De mi mamá De mis hijos Crecer Como persona Solamente De los míos De los míos De los míos De los míos Lo bueno De los míos